Yo no entiendo por qué estar ocultando... ¿Por qué? Porque este país se ha vendido como un país rico, con gente con un sistema de salud. Pero ya la gente ni caso le hace las ruedas de prensa de salud pública. Oye, ya la gente ni caso le hace las ruedas, porque la gente lo que se está comentando en la calle es que se están ocultando las informaciones. Pero ¿y por qué? Pero no entiendo el por qué. Mire, Rebus que se ha armado ahora con un asunto de la compra de unos medicamentos y una cosa. Él trató, oye Rubén, él trató como de arreglar el asunto. Y lo que hizo fue que se hundió más. Que lo dañó. Sí, lo que hizo fue que se hundió más.